Aquí podéis encontrar especias de todo el mundo a pie de calle. Pues empezamos nuestra ruta por el mundo, por México, con estos chiles chipón de ahumado. Seguimos por Santo Domingo, esto es un sazonador criollo que hacemos nosotros. Japón, las siete especias japonesas, osichimito garashi. De Indonesia traemos la pimienta larga. Esta otra también la hacemos nosotros, la barbacoa, picante, hacemos dos, una griduce y otra picante, estilo americano. Rasajanul de Marrocos, lo más típico de allí, el rasajul de amarillo. Y de la India traemos la safetida y las hojas de curry, que esto es lo que ellos llaman curry. No es lo que nosotros conocemos aquí como curry, que son mezclas más bien europeizadas de su cocina. El proyecto surgió porque era una idea que tenía mi socio Juan desde hace como unos cuatro o cinco años en la cabeza. Por circunstancias nos quedamos, los dos trabajamos en la misma empresa y nos quedamos sin trabajo, un ere. Estuvimos un año preparándolo y el año pasado, en enero, ya abrimos. Y aquí seguimos, un año y medio después. Tenemos casi 200 especies distintas, entre hierbas, mezclas, las que hacemos nosotros, las que no. Pero la gente se puede llevar la pimienta negra de toda la vida, de muy buena calidad. O se puede llevar una pimienta rarísima de telicherry que traemos, que es de una parte de la India. Viene mucha gente que sí que le gusta experimentar y se llevan muchísimas cosas que a lo mejor no han oído en su vida, pero dicen, oye, pues dame una bolsita que esto me lo quiero llevar para probarlo. No nos resulta sencillo encontrar muchas especias, las que son comunes, sí. Pero hay otras muchas que, sobre todo mezclas, tenemos que hacer nosotros, porque no se encuentran en Europa. Esta es una de las recetas que hacemos nosotros de creación propia, vaya. Básicamente es la semilla de cilantro, lleva un poquito de clavo, un poquito de pimienta negra y un poquillo más de comino. Lo hacemos pensando en eso, la gente que no puede tomar sal, para que se condimente unas verduras a la plancha o al horno, aunque también lo puedes usar para carne, pescado, para lo que quieras. Lo molemos. Y así es como queda molido, decimolidito. Aquí tenemos chiles de varias partes del mundo, traemos chiles de México, de Argentina, algunos peruanos, incluso algunos que se cultivan también aquí en España, y de muchos grados de picante y aromas. Desde el chipotle, que es uno de los que más vendemos, que es un chile, es un jalapeño ahumado, este es mexicano, bastante suave, a los más picantes del mundo, que tienes el habanero, el chile fantasma es el tercero más picante del mundo, y aquí tienes los dos chiles más picantes del mundo, que es el trinidad escorpio y el cargadina riper. De momento esta es la especie más cara que tenemos, es alzafrán, es alzafrán de aquí de la mancha, y este botecito que es un gramo, pues son 11 euros, pero es el mejor del mundo. Las que más vendemos, yo creo que puede estar entre la cúrcuma y un pimentón que vendemos a granel, que es extremeño, que es ahumado. El pimentón dulce se vende mucho porque está muy fresco. Ahora mismo lo que más nos está costando encontrar, más que nada es por el precio, porque cada vez va subiendo más, es la vainilla, que viene de Magalascar, de una península que se llama Bourbon, y cada vez está viniendo más y más cara. También tenemos estas cajitas de regalos, que acabo de terminar una, son totalmente personalizables, la gente nos dice, pues, ¿qué quieren cada boquecito de distintas mezclas? Esta lleva chile habanero, lleva un curry, lleva condimento para pasta, chimichurri, varias cosas. Y así queda el regalito.